Gracias presidente, siguiendo la misma línea que la presidenta del blog, que quiero agregar, que además de los valores que dijo ella que están en juego, está en juego la constitución nacional, porque hay proyectos que están, sobre todo están los compañeros telefónicos y los compañeros de televisión, que tiene que ver, contiene que ver hacer, después de más de medio siglo, hacer operativo el derecho constitucional de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas, y es responsabilidad. Y es responsabilidad de los legisladores que dicen defender la constitución nacional, los valores sociales y a los trabajadores, no estar sentados donde tienen que estar sentados. Nosotros vamos a ir, como dijo la presidenta, acá hasta que consigamos el diputado que dé el quórum. Gracias presidente.